¿Quién es el que gobierna Morena en Quintana Roo? Rafael Marín Mollinero Pues... Por eso ¿Y quién es el que gobierna el verde en Quintana Roo? Jorge Emilio González Martínez Ah, sí, Félix González Bueno, o sea... Entre los dos Son socios, ¿no? Entonces, ¿entre quién y quién está la disputa? O la discordia Entre ellos O sea, es copular esto Y se está empezando a permear Por esas razones es el borregazo De quemar a Rafael Marín Mollinero Por eso la insistencia de Rafael Marín En decir, bórreme de la lista Yo no, porque a lo mejor lo que pretende él Es, como dice Jorge, ser la mano Que mece la cuna desde atrás Y que están en la figura Porque él mismo dijo, yo no quiero estar en el golpeteo O lo quieren obligar a que diga No, yo no, va a ser Mara O va a ser... No, es la estrategia de ellos O sea, López Obrador Siempre dice Bórrenme de la lista Yo no estoy Yo no estoy Pero el que dice no Y estuvo 18 años ahí, ¿no? O sea, que sí, ¿no? Pero siempre se descalificaba el solito, ¿no? Así es Ahora Esa es una estrategia política A sabiendas de que esto estamos en un terreno Porque es real que sí quiere ser Bueno Yo sinceramente ¿Quién no querría ser? En lo personal, así en corto Siempre ha manifestado que no quiere ser Siempre Pero siempre también ha dicho Salvo Que el presidente me lo ordene Siempre lo Claro, claro Hace muchos años ¡Gracias!